¡Suscríbete! 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 Si te gusta darme un beso, ven de tu mochilita bien Ven de tu mochilita bien, ven de tu mochilita bien Ven de tu mochilita bien, ven de tu mochilita bien Por encima de los flores, por dentro de tu mochilita bien Por encima de los flores, por dentro de tu mochilita bien Ven de tu mochilita bien